Hola amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo video más para el canal. Acaba de comenzar el encuentro entre Santiago Ander y la Universidad de Chile. Bueno, la Universidad de Chile y Santiago Ander porque ellos son los lugares el día de hoy. Bueno, como pueden ver, no estoy con la camiseta de Santiago Ander porque acabo de llegar, puse la cámara, prendí la tele y comenzó el partido. Así que llegué justísimo, justísimo. Así que pronto me voy a cambiar la camiseta de Santiago Ander. Y nada, esperamos que el día de hoy Ander se lleve el triunfo para empezar a salir un poquito del fondo porque ya los de abajo empezaron a ganar también. En el caso de Colo Colo ya sumó 14 puntos, está a solamente 6 puntos de Santiago Ander. Hoy día recién en el partido anterior ganó la Serena también, así que se nos acercan los de abajo y ya nosotros tenemos que empezar a despegarnos. Y empezar a pensar un poquito también en lo que puede hacer la mitad de la tabla para ver si es que alcanzamos un cupo internacional. Así que nada, muchachos, vamos con este video de reacción, Universidad de Chile vs Santiago Ander. Bueno muchachos, también comentarles que el día de hoy hace su re-debut, claro digo re-debut porque vuelve a jugar por Santiago Ander el cadete Ronnie Fernández que tuvo paso por el fútbol árabe. Así que nada, venimos esperanzados en lo que puede hacer Ronnie Fernández aportando como centro delantero. Bueno muchachos, siendo 4 minutos de partido me voy a cambiar la camiseta. Ya muchachos, estamos listos con la camiseta de Santiago Ander. Así que nada, haciendo el apoyo, bueno Ander está jugando con la camiseta blanca. Van 4 minutos con 30 de partido, 0 a 0. Bueno, también quiero mencionarles mucho, me preguntaron por qué había dejado de hacer las video reacciones de Santiago Ander. Más que nada, si se dan cuenta, los partidos habían sido en la semana y en horario laboral. Entonces yo me encontraba en el trabajo y se me hacía imposible grabar video reacciones. Así que discúlpenme, pero aquí estamos presentes para el partido contra la Universidad de Chile. ¡Dale, dale! ¡Pasó! ¡Pasó Rotondi! ¡Ahí está! ¡Oh! Y se la perdió el Ronnie. Lo perdió Ronnie en el área chica, buen. Bueno, sin ángulo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Vamos! 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 La viva para el arribe y el pivoteo que sirve, cuidado. ¡No! ¡Qué golazo, weón! ¡Qué golazo de Montillo, weón! ¡Qué golazo! Había dicho que no porque... Dije no, porque sabía que había quedado con espacio y Montillo y nada. Le pegó, pero un misilazo. ¡Golazo Montillo! Nada que decir. Diez minutos, lo gana la U. 1-0. ¡Ah, bueno! Ven aquí, te ponía ahí, ven. ¡Ah, bueno, muchachos! Llegó la chorrillana. Bueno, para... Para pasar el trago amargo del gol de la U. Vamos a comer chorrillana. ¡Ahí está! ¡No! ¡En el área! ¡No! ¡Se lo perdieron en el área chica, weón! Entre Ron y Lluvilla se lo perdieron ahí en el área chica. Tuvo el empate. La elaboración de Santiago Wanders. Se mantiene, atención, el peligro. Alarma ruja en la portería de la U. ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Qué estuvo! ¿Qué estuvo? La bronca del portero de la U. Sí. Está caliente de Paul. Está caliente de Paul. Porque sabe que Wanders se le está viniendo encima. El equipo de la... ¡No! Se quedó pegado. ¡Uh! Chastallo ese de Efe. Ahí volvió, ahí volvió. No ha dicho nada. No ha dicho nada. Y se que si va adentro el decano. Acá está en el centro. Atención. Se mueve Miño también. González. Se suma otro más al ataque. Cuidado con esa pelota que pasaba. Sin respuesta en el fondo. Ahora de Paul. Cuidado con esa cabeza. ¡Ah! Qué estuvo. Sacó de Paul en la línea. La Rebeca no puede mirar su reloj, señores. Es esto y se acaba. Es esto y se acaba. Es esto y se acaba. Sí. Bueno muchachos. Termina el primer tiempo. Un primer tiempo. Ahí nomás. Fuerzas parejas. Más que nada la U. El puro gol. Ninguna llegada como tan clara. Y Wanders ha venido. Pero no ha sabido finalizar la jugada. Así que nada. Espero que en el segundo tiempo Wanders pueda empatar. Y quien sabe por ahí remontar este partido. Así que nada. Lo pego en el segundo tiempo. Bueno muchachos. Fui a comprar y volví justo sobre la hora. Y llego justo cuando la Universidad de Chile marca el 2 a 0. No lo pude ver. Así que nada. A ver. Luego vamos a ver cómo fue. Ahí está la repetición. A ver. No. Nada que hacer. Nada que hacer. Espinosa. Espinosa que le pega bien también. Los dos goles de la U. De remate desde afuera. Lamentable. No. Bien. Se tiró lo que más pudo. Pero no llegó a ese balón. No. No llegó. Espinosa con Montillo. Ay. Llegó a pegar en el pal. Golazo de Espinosa. Adentablemente lo más prendo 12. Nada que hacer. Nada que hacer. Bueno. Estuve viendo las estadísticas del primer tiempo. Y Santiago Wander tuvo más remates que la Universidad de Chile. Pero. Por lo visto. Ahora. Ellos han tenido mayor efectividad. Así que. Bueno. Nada que hacer. Si viene Wander. Rotondi. Ahí está. Ahí está. No. No te creo lo que se perdió. Uvilla. En el área chica. Prácticamente. No te creo. No te creo. Pero si esas no entran. No va a entrar ninguna. No va a entrar ninguna. Mira. ¿Cómo se lo perdió ahí? No. Era el 2 a 1. ¿Qué pasó? Papá. Wander está ahí. Si hubiese concretado esas jugadas que tuvo. Iríamos fácil. 2 a 2. Ha ganado todos los juguetes. Todos apiñados. Achocorados. Ahí a la espalda de Depol. Ahora todos se revuelven. Está el cañón. Ahí está. No. No te la creo. De nuevo. Depol sacándola de la línea. Wander. Llegó con las dos manos. Depol. Y evitó el descuento. No te la creo. Qué importante es. Tenía un portero que. La ha sacado todas Depol el día de hoy. Todas. La área buena jugada. Correjo. 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 Penal. Penal. Correjo. Qué tremenda jugada la de. Penal. Correjo con Montillo. Salió a cortar Viana. Le comentó. No te la creo. A ver. Veamos la repetición. A ver. Pase filtrado. Y agonal hacia adentro. Parece que lo salta. Pareciera que sí. Pero la gente. Están chequeando el bar. El penal. Dudoso. Porque el hombre de la Universidad de Chile. Bueno. Se me acaba de quedar pegada la señal de CDF. Pero no. El hombre de la Universidad de Chile. Como que salta a Mauricio Viana. Pero bueno. Vamos a ver qué sucede. Dale Viana. Vos. Dale que se le va. Dale que se le va. Nah. 3-0 la U. 3-0 la U. Sin hacer mucho. Sin hacer mucho. Matías Rodríguez. Cuidado con la contra. Universidad de Chile. Está para la carrera de Montillo. Y el cuarto malo. Fuega del área de Viana. La pelota se va a ir. Le parece que lo van a echar. Amarilla para Viana. Y lo van a echar. Porque tocó el balón con la mano. Fuera del área. Pasó Rotondi. ¿Quién el descuento? Dale Rotondi. Dale Rotondi. Eh. 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 Penal. Para Wanderers de Valparaíso. Penal, hombre. Vamos. Vamos. Es lo mínimo. Que nos merecemos un descuento, po, weón. Dale. Vamos a hacerlo, weón. Está listo. Le dice Carvajal a Gutiérrez. Bien el lenzo. Bien el lenzo. Sí. Nah. Revisión de VAR, weón. Claro. Pero el penal de la U. Ni siquiera fue ver el par. No. No es penal. No es penal. Simulación, dice el árbitro. No merecía, weón. No les cuento. Este es Medel. Otro centro arriba. Ahí quedó. Casarubo, cuidado con el remate. Abajo. No, pero ese Wander, Depol, ha tapado todo, weón. Para ser escogido, distinguido. Ha tapado todo. Libro escrito. Historia contada. Niñoa. Ganó Universidad de Chile. Por tres goles a cero a Santiago Wanderers. Bueno, muchachos. Termina el partido. Un resultado. Un 3-0 que diría yo mentiroso. Porque Wanderers estuvo bastante clara. Depol, la tapó toda. Yo creo que en ningún partido tapó tanto Depol como en el de hoy. Así que nada. No estoy molesto ni nada. Porque Wanderers jugó un buen encuentro. Un correcto partido. No nos alcanzó. La pelota no quiso entrar. Y la hubo con dos goles desde fuera del área. Unos golazos. Y un penal discutible ahí. Porque no tuvo el mismo criterio con el penal de Wanderers. Pero bueno. Perdemos este partido. Y nos quedamos sin viana para la próxima fecha. Porque fue expulsado ya que tocó el balón con la mano fuera del área. Así que nada, muchachos. Si les gustó este video, por supuesto, pueden dejar su like. Comenten, compartan. Suscríbanse al canal si no lo están. Y nos estamos viendo el martes juega Venezuela contra Chile. Así que ahí vamos a estar grabando este video ahora. Bueno, nos vemos. Chao.